Y es que el beneficio empresarial agresivo, está que claro, la renta baja de un 10%. Aquí la competitividad no es real, porque las empresas españolas no son tan competitivas y las comerías ni abuelas. De toda base vamos hoy, rentas bajas, poca capacidad. Pero es que la poca capacidad adquisitiva es el caldo de cultivo para los préstamos abusivos de la banca. Entonces todo mundo va a ir al crédito. Y es por eso se crecieron, cuando no compraban, porque te daban el dinero. O sea, respiraban y te daban una tarjeta de crédito. Eso estaba claro si iba a caer. Y ahora, de verdad, sinceramente, no tienen ni puta idea cómo salir de esta tarjeta. Esa es la realidad. En Cali, sí, sí. Y aquí en Canarias, si la mejor cota de paro fue el 11% y tardamos 30 años, con otro 30 y sin terreno para poder construir, me quieren decir en dónde coño van a emplear a la gente. Si es que ahora mismo el mayor activo de despido prácticamente es el Estado, ahora se prevé 42.000 despidos en el Ejército. Al final, gente a la calle es más peligroso. Sí, evidentemente no sostiene la cantidad de gente para trabajar, la productividad. No, imposible. No lo puede sostener. Imposible. Si la gente fuera, los más cualificados serán los que puedan trabajar fuera, porque ni Francia quiere gente ya, ya tiene exceso también de paro. Alemania tiene su exceso de paro también. Alemania todavía te puede saber más o menos un millón de elementos cualificados. Pero teniendo en cuenta, como está en la enseñanza pública, ¿quién te puede cualificar? Sí, pero es que encima el diferencial de clase rica también las apresta y baja. Pero bueno, siempre estará mejor que la mayoría. Pero ahora mismo la renta disponible es real, de eso la gente no compra. Pero ahora se ha ajustado a la economía real. Ahora mismo es lo que tenemos, es lo que producimos. Es real. Antes no, porque antes tú no llegabas al día 15, tirabas a la tarjeta, comprabas, seguías, pagabas y había una rueda. Pero claro, cortar la rueda, básicamente. Una de las grandes cosas que creo que el movimiento se está olvidando, o por lo menos yo no la veo, y perdónenme que me entiende y acabo ya, es que creo que la ley hipotecaria hay que cambiarla. Si en Estados Unidos tú entregas tu bien hipotecado y saldas la deuda, y en Alemania, y en Francia, pues porque aquí en España no. O sea, yo creo que eso de 15M tiene que ir a saco. Esa es una de las grandes medidas que pueden salvar. Primero porque la constitución dice que la vivienda es un derecho, la cultura es un derecho constitucional, un derecho a la vida, a la educación. Pero yo creo que, desgraciadamente, la mitad de las viviendas de protección oficial se las están dando a gente que tiene esta vivienda. Yo tengo amigos, profesión subdirectora de un instituto, no digos son. Enfermero. Protección oficial San Benito de la Laguna. Renta, 65.000 euros anuales. Protección oficial. Caso aquí. De Lesolano. Casado con Canarias. Tres pisos en mi complejo. Solicito una vivienda. Adosado. VPO. La Matanza. Y así, con un ciudadano. Entonces, yo creo que el movimiento tiene que ir por ahí también. El tema de defensa de los que todavía tienen algo de recursos. Y, por supuesto, prepárense. Como no tenemos capacidad de evaluación, España no tiene fondo de maniobra. Antes era fácil, porque tú lo evaluabas, costabas, y lo que te costaba más dinero era viajar fuera. Pero ahora no hay ese marco. Entonces, la subida de tipo de interés van a todavía presionar. Y van a haber dos o tres más. O sea, los mercados van a seguir presionando. O sea, y se va a ir más gente a la calle. Y si encima pierdes tu casa, la entrega, pero además sigues debiendo lo del bien hipotecado, jamás vas a poderte recuperar. Con lo cual, te han pasado directamente de la clase media a la gente indigente. Pero así, directamente. Y tu casa puede ser vendida en un día de beso. Nunca dejamos de ser indigentes. Exactamente. Pero, hombre, y eso suceda en un sistema dictatorial, se puede entender. Pero eso suceda en pleno siglo XXI. Y a punto de salirse las maquinitas del ser humano del sistema solar, y que estamos aquí como fama, pues yo creo que ya es hora. Lo importante, conseguir una masa crítica enorme. Y con eso sí le pendizó la India. Y Gandhi, pues era simplemente un ser espiritual que consiguió que 500 millones de seres completamente distintos, con no sé cuántos idiomas diferentes. Y lo lograron. Después tuvieron otros problemas, pero lo lograron. Yo creo que aquí eso se va a conseguir justamente cuando falte el judicio. Desgraciadamente. Porque, indignado, como decía la compañera, es que tengo uso de razones. Y sigan adelante. Y que sepan que no están solos, que hay bastante gente. Que aunque no lo digan, lo piensen. Y eso es bastante. ¿Vale? Y gracias por la oportunidad de poder hablar. ¿Vale? A culpa de la buena a todos, ya que yo me tengo que ir con Angelito, solo decirles que yo soy jardinero, dentro de poco, estoy un poco... Perdón. Dentro de poco voy a hacer otro curso que es superior jardinería ecológica. y como todos los pareados van a buscar trabajo y lo que nos dicen. ¿Usted tiene experiencia? Si no me darán, ¿qué experiencia voy a tener? Si acabo de estudiar y quiero tener una oportunidad, ¿no? Pues en todos los trabajos me dicen lo mismo. Y los que me meten, me esclavizan. Pues qué quiero decir, que también opinan lo mismo que Cristo, estoy militando con el Si se puede, porque quiero cambiar todo este sistema que tenemos, que es un sistema fascista, y que todos, todos los que formamos parte del colectivo, o lo que quiera que sea, aplaudimos. Nos agradezco que tengas mi fuerza en este que estoy hablando. Esto que está viendo comunista. Pues, pues, ya está bien, tenemos este movimiento que siga adelante y que todos unidos podemos cambiar no solo Canarias, España, sino el mundo y el mundo entero. Y se puede y hasta la victoria siempre. Y no sin Sierra de Urbana que puedo volver al campo. Sí, por supuesto. Por supuesto, si el campo está libre hay que ocuparlo, si no puedo entrar al campo es con gente de la ciudad. Eso está claro. No olvídate, porque la gente de la ciudad está envejecida y ya tuvo bastante buen trabajo y andorgarlo. Porque lo que es eso que te digo, lo mejor en el centro del castro urbano de Santa Cruz lo que sería el Centro Club de Mercado de Santa Cruz de la venta, ahí no hay votantes. Por lo tanto, por lo tanto, los votantes vienen al diseño de la señora que son de la rueda y es donde ellos van a hacer su propaganda y a sacarlos todos que es rápido. ¡Gracias!